¿Qué tal amigos de la Brigada dos de tres caídas del Instituto de la Juventud? De más lucha como cada martes, es un gusto recibir a cada uno de los integrantes de la Brigada dos de tres caídas con estas historias de que nos vaya que nos han sorprendido de superación, de esfuerzo, de dedicación y hoy tenemos a uno de los elementos femenil más constantes que hemos visto últimamente en la Brigada dos de tres caídas Sinapsis, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, es un honor estar aquí con ustedes y formar parte de estas entrevistas y de la Brigada Pues el gusto es para nosotros, nos pueden de buen humor recibirlos aquí a las instalaciones de más lucha para conocerlos un poquito más, conocer su historia, conocer de dónde vienen, un poquito a lo mejor metas a un futuro y de la Brigada dos de tres caídas, en este caso muchos dentro de la lucha libre ya te conocen pero eres una gladiadora muy joven, ¿cuánto llevas en la lucha libre? La verdad es que yo muy poco, mi debut apenas fue en junio, julio, julio me parece Llevo muy muy poco, la verdad es que soy una luchadora bastante novata pero creo que voy a paso firme y creo que algo rápido la verdad Sí, te hemos visto muy constante en las funciones de Caile al Punto en la última que tuvimos hace un par de semanas en el Aguamas Capuzalco formaste parte de esa función, en las Utopías de Iztapalapa bueno, has estado constante ya también en el torneo Injuve Fenil dentro del Supremo de más lucha ¿Qué tanto es que siendo una gladiadora tan joven ya tiene estas oportunidades? Sí, la verdad es que es un gran honor, creo que es algo muy muy bonito una experiencia maravillosa el hecho de que se me presenten estas oportunidades a pesar de ser una luchadora con muy poca experiencia creo que el hecho de enfrentarme a grandes gladiadoras como es Mari Caporal, Nix creo que es una sensación bastante enriquecedora para mí es algo muy muy bonito el hecho de que apenas voy dando mis primeros pasos y ya estoy en lugares como estos, estar en el torneo Supremo creo que son experiencias maravillosas ¿Cómo entra? Bueno, o sea me imagino que en tu casa se come, desayuna, cena, lucha libre pero ¿cómo empiezas a decir yo también quiero dedicarme a este deporte? Sí, bueno la verdad es que yo desde niña siempre estuve esa idea en mi cabeza de ser luchadora, siempre lo quise ser pero pues mi papá es del ambiente, sabe cómo es un ambiente bastante hostil la verdad, la lucha, sin embargo creo que entró ahí en conflicto el hecho de que le dio permiso a mi hermano, el Cerebro Negro Junior pero pues mi papá tuvo que acceder porque me ama tanto y pues sí, aquí estoy, te digo desde pequeña era un sueño para mí estar en un cuadrilátero ¿Qué tan complicado fue convencer a tu papá? Bastante, la verdad bastante ¿Cómo fue esa plática? Se presentó varias veces, muchas veces se presentó yo le decía que sí quería ser al principio como que se emocionaba y decía ok, adelante, vamos a trabajar en ello pero ya ha pasado una semana me llevaba a entrenar unas dos veces pero la verdad en esos entrenamientos nada más no las pasábamos jugando pues era más pequeña él me decía no, pues es que la verdad no es para ti esto tú eres mujer, eres mi princesita no puedes estar, no quiero que te peguen pero posteriormente pues crecí yo hablé con mi papá le dije que era un sueño para mí que yo quería estar con ellos alguna vez mi hermano en una entrevista dijo que la lucha libre le había quitado a su papá lo mismo para mí igual a mí me quitó a mi papá me quitó a mi hermano y yo hablando con mi papá le dije sabes qué, yo también quiero ser perteneciente de ustedes quiero estar con ustedes quiero ser incluida como merezco mi papá accedió me dijo ok, pues vamos a prepararte pero no te vas a ir a entrenar conmigo tienes que irte a otros lados porque yo te voy a consentir y así no vas a crecer empiezan estos entrenamientos ya no es con tu papá entonces ¿con quién empiezas a entrenar? empiezo a entrenar con Arturo Beristain el gladiador en la Arena México ¿has sido tu único profesor? no, posteriormente se me dio la oportunidad me dio la oportunidad de cambiar de grupo igual en la Arena con el profesor Virus estoy entrenando actualmente con el profesor Virus en su grupo ¿cuánto tiempo? bueno, me comentas que entrenando a lo mejor con tu papá pero que se lo tomaban a juego pero ya de esta forma más profesional ¿cuánto tiempo llevas entrenando? la verdad es poco un poco más o menos como un año seis meses un poquito por ahí pero sí, sí es un poco un poco último bueno, eres todavía una gladiadora muy joven que apenas va iniciando este año fue tu debut ¿recuerdas esa lucha? bueno, fue hace poco ¿con quién debutaste? sí, era originalmente el programa era Keira Sagitarios Vanila Vargas y Lolita y yo, su servidora era un cinco contra cinco pero se cambió faltó una gladiadora y fue Keira y yo para Vanila Vargas y Lolita ¿en qué lugar fue? ¿o qué promotora fue? fue en el en el cortijo Miguel Hortas con CBW ok, ok y ahí también te hemos visto constante ¿no? ya también en un torneo con tu hermano y han sido estas oportunidades que es demostrar de dónde vienes y la escuela que traes sí, la verdad es que no no es algo fácil la verdad es que desde un inicio de mis desde mis principios se me ha exigido bastante como si fuera una gladiadora experimentada mi papá me ha exigido mi papá la verdad a pesar de que los entrenamientos pues me consentía me exige cada lucha ve mis errores me regaña me dice ¿sabes qué? esto lo hiciste mal desde el inicio se me exigió como como una como alguien experimentado creo que eso es lo que me ha ayudado a dar grandes pasos llegar lejos estar en en grandes luchas como es el torneo supremo la verdad es que pues sí es algo muy muy increíble como como es que voy avanzando si aunque no se han dado esos triunfos al ser poco tiempo ya tener estas oportunidades es demostrar de dónde vienes demostrar también la dinastía que traes ya atrás de ti o sea es una carga también eso sí la verdad es que sí creo que el hecho de traer la dinastía atrás de mí bueno más bien delante de mí es como todos los reflectores de vamos a ver cómo le echa sinapsis vamos a ver qué tal a ver si es la hija del rey del raquetazo o sea la verdad es que sí es algo algo pesado algo bastante complejo pero creo que estoy capacitada y cada día me esfuerzo más por llenar este espacio que hay para mí dentro de esta dinastía y en esas pláticas que tuviste con tu familia que si quieres ser luchadora que mejor no no hubo otras opciones como decir por qué no otro deporte por qué no otro arte o a lo mejor otras actividades la verdad es que puedo darte decirte que que soy una persona que tiene facilidad para los deportes he entrenado fútbol basquetbol y se me ha dado la facilidad sin embargo no me gusta o sea no es lo mío a mí me gusta la lucha libre entró en plática el hecho de ser referee o incluso de decant pero no la verdad ser luchador es lo mejor que puede existir lo tuyo es estar dentro del encordado y en las acciones exactamente sí cómo viene el nombre de sinapsis a lo mejor por qué no el nombre de tu papá en femenino de tu hermano sí 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 planeaba llamarme como la hija de cerebro negro aún planeo en un futuro cambiarme el nombre tal vez están mis posibilidades sin embargo quería empezar como desde cero ir abriéndome cartel con otro nombre sinapsis significa unión de las neuronas es la conexión de las neuronas va relacionado con el cerebro entonces ya se escucha algo más femenino y diferente de la máscara observo que el antifaz es similar a la máscara que portaba tu papá la que porta tu hermano sí la verdad es que haciendo la máscara en las ideas yo quería mantener lo que es lo clásico lo de mi papá mantuve los ojos iguales igual pues los picos que hay aquí igual lo tiene la máscara original de mi papá entonces quise como mantener esa esencia de él pero ahora en femenino llegan las oportunidades en la lucha libre llegan las oportunidades en estos universos que tiene la lucha libre ¿cómo llega la brigada 2D3 caídas para sinapsis? mi hermano ingresó primero que yo yo veía que le hablaban a mi hermano que pues hoy vamos a luchar en revolución no pues era algo maravilloso ver cómo se emocionaba mi hermano irlo yo a ver luchar en revolución en varios lugares era algo muy bonito para mí verlo ver cómo en ciertos eventos acompañar a mi hermano ver cómo se va recuperando ese tejido social los jóvenes cómo hay esta esta esencia de amor de familia una familia para mí la brigada la verdad fue como llegó a mí la brigada por medio de mi hermano mi hermano fue el que me invitó me dijo oye no quieres ser parte de creo que te puedes desenvolver bien puedes ir conociendo más personas puedes ir agarrando experiencia creo que que fue mi hermano el que me me pudo ayudar en esto ingresas a la brigada de tres caídas y hemos visto que también hay entrenamientos asistes a esos entrenamientos nos comentan que es con Heidi Karawi a veces con el Mimo a veces con Abismo Negro cuando yo entré a la brigada lamentablemente ya no me tocó entrenar con Abismo bueno no ha habido entrenamientos con Abismo sin embargo así me ha tocado entrenar con Heidi Karawi con el profesor Mimo son entrenamientos bastante exigentes bastante muy bonitos la verdad lo que es el el arras de lona este llaveo contra llaveo creo que son entrenamientos muy muy gratos para mí aprendo bastante y sí he estado en la mayoría de entrenamientos desde que entré hemos visto que cada gladiadora tiene su estilo las del rancho Zaireli Airam tu estilo que hemos podido ver en estas luchas puedes luchar tanto arras de lona llave contra llave también hemos visto que el ataque aéreo lo sabes hacer muy bien sí la verdad es que algo que me recalcó mucho mi papá es que yo de hacer universal debo de aprender a hacer de todo arras de lona olímpica todo debo de ser universal demostrar que tengo recursos no solo me pertenezco a un solo género que se vea que soy resia soy aérea soy de todo y dentro de la brigada cada vez son más los que se integran cada vez son más gladiadoras las que se integran a este gran roster de más de 70 luchadores ¿hay algún objetivo dentro de estas funciones de la brigada 2 de 3 caídas alguna rival que digas me quiero medir a lo mejor en un mano a mano sí la verdad me gustaría enfrentarme con todos ya sean gladiadores o gladiadoras me encantaría enfrentarme a todos por ahí hay cosas pendientes con Danesa sin embargo creo que con el que me gustaría enfrentarme mano a mano sería con mi hermano Cero Brunegro Junior sería muy interesante ese duelo de familia y más en mano a mano que no son tan comunes dentro de la brigada 2 de 3 caídas ahora que se dé esa oportunidad muy interesante estaría sí la verdad creo que sería un gran enfrentamiento creo que enfrentarme a mi hermano sería dar todo de mí porque pues entrenamos juntos él sabe qué sé hacer qué no sé hacer entonces creo que él sabe mis debilidades sabe todo de mí entonces creo que sería una gran lucha no me quiero imaginar a tu papá en las tribunas viendo ese duelo sí sí hace unos días tuve una lucha en contra de mi hermano en la arena Naucalpan y sí sí estuvo ahí medio enojadillo mi papá porque me pegó pero bueno al final de cuentas tú le respondes tampoco es como que él nada más pegue sí exacto creo que mi papá nos ha inculcado bien eso que somos familia pero arriba del ring somos iguales somos este rivales somos pareja somos arriba del ring se pierde todo claro y eso lo han demostrado perfectamente dentro de cada de las funciones de los universos de la lucha libre como en las funciones de Kaila al Punto Paz y Baile en la Ciudad de México que los invitamos a que sigan todas las plataformas del Instituto de la Juventud de la Brigada de Tres Caídas y que revivan estas funciones a través de la pantalla de más lucha dentro de bueno más bien fuera de la Brigada de Tres Caídas ¿cuáles son los objetivos a futuro o muy cercano para Sinapsis? sí la verdad es que quiero a corto plazo me gustaría ir formando mi nombre seguir dándome a conocer que la gente sepa quién es Sinapsis sin embargo a largo plazo me gustaría ser parte de la empresa ¿por qué no? del Consejo Mundial de Lucha Libre o incluso llegar a ser internacional eso estaría muy interesante verte a lo mejor en una lucha ya dentro de la empresa mexicana de lucha libre y Consejo Mundial de Lucha Libre ¿algún elemento de la Brigada de Tres Caídas ya ha pisado la Arena México como lo es Candela? ¿ya está en la bueno ya estuvo en la Arena México en la Arena Coliseo y por qué no ver a Sinapsis próximamente en estas funciones? Sí, sí, sí bueno creo que Candela va muy 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 recio la verdad es que creo y estoy segura que algún día voy a poder estar en esos lugares Sí, ya también formó parte de la Brigada 2 de Tres Caídas y bueno ya dio ese brinco y esperando que la carrera vaya en ascenso para ella y también dentro del Instituto de la Juventud de la Brigada 2 de Tres Caídas hay programas como lo es Lucha por el Barrio que son alianzas con Lucha Libre AAA y es un gran impulso que tienen los jóvenes participantes de la Brigada para formar parte de una gran empresa estas oportunidades que bueno es una gran ventana que tiene la Brigada 2 de Tres Caídas y todos lo han comentado que ha sido una gran exposición dentro de la Lucha Libre Sí, opino lo mismo creo que la Brigada abre muchas puertas el claro ejemplo está en yo ser perteneciente a una de las luchas más importantes de Más Lucha lo que hoy es Lucha por el Barrio creo que son oportunidades maravillosas para cualquier luchador que apenas va empezando incluso que ya lleva tiempo creo que la Brigada da un apoyo increíble a nosotros Sí, el día de hoy que se está grabando esta entrevista ya fue la final de Lucha por el Barrio así que felicitamos a todos los ganadores el primero segundo lugar y los dos de tercer lugar que ya han tenido esta oportunidad en Lucha por el Barrio Lucha Libre AAA con el Instituto de la Juventud dentro de la Brigada 2 de Tres Caídas ¿cuál sería tu objetivo? a lo mejor una lucha titular que casi no se ve dentro de estas funciones o a lo mejor algo más en específico Sí, tal vez me gustaría ir por pues no sé a lo mejor por la máscara de Danesa Sería muy interesante tener ese duelo de máscaras más en la Brigada 2 de Tres Caídas en alguna función en el Zócalo en el Monumento de la Revolución que se dé ese duelo estaría muy interesante Sí, creo que sí también luchar en Revolución sería un gran sueño para mí creo que el de mayoría de los luchadores sería algo algo impresionante Sí, claro toda la gente que se reúne alrededor de estos de estos eventos del Instituto de la Juventud es impresionante ¿de dónde nace esa rivalidad con Danesa? Igual en CBW en el torneo para ir por el campeonato mixto mi hermano y yo para Kundra y Danesa entonces por ahí por ahí nace esa rivalidad Bueno, la dama del squad ya tiene una rival dentro de la Brigada 2 de Tres Caídas que ha de ser de cuidado apenas te hemos visto en estas funciones pero vaya que has demostrado la calidad arriba del ring Sí, pues vuelvo a repetir tal vez no soy una experiencia una luchadora con bastante experiencia pero creo que voy bastante bien creo que que estoy haciendo todo lo mejor de mí me esfuerzo día a día para dar este un gran espectáculo para ser una gran gladiadora Esperemos verte próximamente en estas funciones en todos los universos de la lucha libre en CBW en la Brigada 2 de Tres Caídas que la pueden revivir a través de la pantalla de más lucha y para ir cerrando la entrevista dónde te podemos encontrar no sé si tienes productos oficiales no sé si a lo mejor podamos ver las próximas presentaciones que tienes gimnasio Sí, claro que sí estoy en redes sociales como Sinapsis CN ahí pueden comunicarse para adquirir por el momento solo hay máscaras entonces sí ahí estoy en Instagram y Facebook como Sinapsis CN Perfecto ahí están así que síganla a través de todas estas plataformas digitales Facebook e Instagram y podrán enterarse de las próximas presentaciones y algún último mensaje que le quieras dar a tus fans o a los que apenas te están conociendo en la Brigada 2 de Tres Caídas Sí, pues solo quiero decirles que pues voy empezando soy una luchadora con poca experiencia pero voy a arrasar con todo voy con todos voy contra todos y voy simplemente a crecer como la espuma Perfecto muchísimas gracias por acompañarnos muchísimas gracias por venir a las oficinas de Más Lucha cuando gustes aquí estamos para platicar otro rato y para a lo mejor las nuevas experiencias que puedas tener dentro de la lucha libre Sí, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí por invitarme y por abrirme las puertas de aquí Gracias Gracias a ti nos vemos el próximo martes para una historia más de la Brigada 2 de Tres Caídas y para que puedan revivir todas las funciones de Kyler Punto Paz y Baile en la Ciudad de México mi nombre es Memo Soriano en nombre de mi compañero Jorge Libán nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!